Un momento de felicidad en medio de la catástrofe. Casi cuatro días después de un violento terremoto que golpeó al oeste de Turquía, una niña de tres años fue rescatada con vida entre los escombros. 91 horas después llegamos a la bebé Aida. La alegría que sentimos en ese momento es indescriptible. Verificamos y confirmamos que estábamos escuchando una voz, así que silenciamos toda la zona para poder oír. Y pudimos oír una voz muy débil, pero una voz. Ella estaba muy tranquila a pesar de la estrechez del área donde estaba. Gracias a Dios no hubo ningún aplastamiento. Ella estaba en ese lugar entre los electrodomésticos. El lunes los rescatistas habían logrado sacar con vida de entre los cascotes de dos edificios derrumbados a dos niñas, una de tres y otra de 14 años. El temblor del viernes de magnitud 7 causó al menos un centenar de muertes y casi mil heridos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan celebró en Twitter un milagro que se llama Aida.